¡Suscríbete al canal! Y aquí está mi pequeño secreto. Yo asesiné a Mufasa. ¡Mi padre era tu hermano! ¿Cómo pudiste? Primero mató a Mufasa y ahora quiere matarme. ¡Tú lo hiciste! ¡Diles la verdad! ¡Están mintiendo! ¡No le crean! Scar, dijiste que no llegaste al cañón a tiempo. Es cierto. Entonces, ¿cómo lograste ver a Mufasa a los ojos? ¡Asesino! ¡Acábenlo! ¡Leonas! ¡Ataquen! ¡Sinba! 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 ¡Sinba!